¿Qué van a me dar ellos? ¿Banco o...? Ey, bro, quita el club, quita el club. Me haría ilusión jugar esmeralda, tío, la verdad. Que no lo has jugado, tío. Me da igual perder. Quiero probarlo, que todo el mundo lo banea, tío. ¡Vamos! Menos mal, tío. Es que nunca lo he jugado. Quiero jugarlo. ¿Con dónde viene? ¡Y aquí! ¡Rápido! ¡Cállate! Si me matan de insultos. Gracias. ¿Qué coño? Está en unas rotaciones raras que hicieron en la pared. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Coño, caño, caño! Ah, que eso es el punto. Muerto ese. ¡Joder, tú que alto estoy! Hay uno en pin 2, en pin 2. Está puceando. Los dos, los dos. ¡No! ¿Quién me opineó en rojo? ¡Aquí, aquí! ¡R pin 3, pin 3! ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡No, por favor! Una Sammy ahí, ojo, eh. ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Don't pick! Granada, smoke, smoke, granada. La finca se chuto. Ahora tiene 500 de vida, cuidado. Va para la derecha la finca. Está de espaldas al smoke. Pink 3. Y está el otro por detrás ahí. Se comió Kapkan, se comió otro Kapkan. La finca tiene que estar a uno de vida. Se acaba de comer dos Kapkan, bro. Está rompiendo una barricada. No sé si es una puerta o una ventana para la calle. Pero... Está aquí en pin 1, ¿vale? Está en la entrada de piano. En el pasillo verde. ¡Mis pequeñinas! ¡Ah! Mate a Leis, Enrique. Bueno, el pavo es el... Va por el pasillo verde. Piano. Avanza. Música, pasillo de música, dices. Sí. Ahora retrocede. Va Zorro y vuelve a piano. Rompe el castle de piano. Aquí pin 1. Eso es. Echa para atrás. Vuelve para Zorro. Se mete para Zorro. Está en la puerta ahí. Está en animales, chicos. Está ahí la puerta chiquita de Zorro. Está en... La lámpara del techo. Ahí. Pin, pin. Pin, pin. Pin era en rojo. ¿Lo pinamos en rojo? Sí, yo creo que sí. Se va a poner a murar la cámara cuando quedan 30 segundos. Sí. Vale, sigue ahí, eh. Tienen que entrar por esa puerta. Se os quedan smokes de puta madre. Vivo con multicabesad, eh. Sí. Chill. Nada, va a entrar por esa puerta, eh. Música no va a ir. Estad viendo a ver si piqueáis. No sé qué. Faltan 15 segundos. Dejala que entre. Bueno. Buenas. Ahí, pon si quieres también mierdas ahí detrás. Va, han roto la cámara de ahí. No es mala. Ay. Ataud. Ventana Ataud. Ventana Ataud. Me lo como yo. Open me the window, please. Ivana. Pongo el nuevo cargador. Ivana quemada. No. No. Ataud. No. 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 Me van a brichear, ¿eh? Joder, que se me brichean. Estoy más muerto. ¡Qué muertini! ¡Ay, Dios! Estoy muertísimo, tío. Es que es muy largo el pasillo. Qué buena. Esa mira funciona. La habilidad. ¡Hijo de puta, tío! Está ahí. Está ahí, está ahí. No, ahí no está. Está adentro, está adentro, está adentro. Está adentro, está adentro. Muchas gracias por el train. ¡Te carga piña, te carga piña! Como una folla el perro. Recarga la otra, cabrón. Que está como un cipote, te lo juro. Estoy nervioso. Perdón, perdón, perdón. Caballero. Mi disculpa, sí, mi disculpa. El caballero, mi disculpa. Ahí, trajeron Maverick. Está Zami por aquí. Muerta Finca y... Finca y Ana, perdón. Habré encuadrado, ¿eh? Joder, me rompieron todo, tío. ¿Qué? ¡Epa! Baño. Pasillo. Fue buena. Está más que fuera conmigo. The number of the field. The number of the field. Bueno. Lo hice bien. No pasa nada por lo que acabo de hacer ahora. No está. Por si acaso. ¿Por qué se pone esto? Aquí. No, joder. Pensé que se lo ponía en el bordillo. ¡Chir! ¿Qué cojones? ¿Por qué se pone así? Ah, lo tengo que poner aquí, ¿no? Claro. Vale. Vale, vale. Es que aquí hay un bordillo, pero no coja igual. Lo voy a poner aquí. Aquí sí coge para los lados, ¿no? Vale, vale, vale. Muerto de la luz. Está fuerte. Ahí te he visto que le acabamos de hacer al Glass. Es algo mío, ¿no? Pero está la cámara. No. Está en la ventana, ¿eh, Miguel? Es que he puesto tres bandits. Sí, claro. Sí, es imposible. Cuérdate para abrir la ventana. ¿Esta ventana? No, esta. Vale, ¿y yo qué te voy a cortar? Ahí, ¿se ven las tres portales de aquí? Ahí. Cap-Kan en la puerta de aquí, en pin, ¿eh? ¿Qué venís? Coño, he matado al Cap-Kan. Acaba de ir afuera, también. Uy, Kandria, que te se va a salvar, nene. Oscuro, oscuro ahora. Hostia, puta, tú. Uy, uy, finca, boost, finca, boost. ¿Cuándo puedas? No puedo, no puedo. Vale, no pasa nada. No, no está en los dos. No te la juegues, Sledge. La salvó a la novat. No me lo puedo creer. Sí. Bueno. Buen ataque. Atentadísimo este ataque. Está a mí, güey, donde mataste al otro. Ahí, a la derecha. Este chaval es bueno, ¿eh? Deja que te mate, bro, que me hace ilusión. En plan, si es una buena jugada, deja que te mate. Si es que hay una dronería ahí que la gente no lo sabe. Hay una dronera literalmente al lado de... ¿Quién es Twitch? Ah, mira, viene por aquí. Mira mi culito, ¿te gusta? Yo mucho. ¿Dónde está la bomba, tío? Ah, no está más para acá. Mira, por aquí. Vaya a flicardo, Nen. Ahí. No, mira, no lo veo. No lo veo. ¿Cómo que no lo veo? Le he fallado. ¿Cómo vas a haber fallado? Sí, sí, me la ha roto. A ver que le baiteo. ¡Dale, dale! No, me está esperando. Pero... Eh, Ivana, detrás, Ivana, detrás, Ivana, el mute. Tío, otra vez lo he fallado. He fallado la... Dios mío, se me ha dicho. Está uno de vida, el mute. Sí, se me ha quedado ahí. Esto lo habré hecho el tío, eh. Os lo podéis comer al mute. Si están cerrados por... Ah, no. Vale, muerto. Ni en caso. ¡Oh, qué perro! No lo oigo, tío. Como no va el sonido. Qué perro. ¿Cómo va a aprovechar que el juego no funciona? No funciona. Eso es arriba. No sé, Candy. Arreglado en el sonido, bro. La culpa es tuya, si lo escuchas bien. Está roto, no, tío. Sí, tío. Coño, maravilloso. Está arriba, sí, Candyman. Pues a punto. Va a ir para ti. Está muerto, muerto. Pues a punto. Ah, vale, de arriba está muerto. ¿Qué dices? Está aquí con escopeta. ¿Dónde ha muerto? Está con escopeta, eh. Está cerca. Está cerca con escopeta. Está muy low. ¡Oh, tío! Bueno, bueno. Están reforzando ahora. Mira, las cámaras de fuera son un cuadrado. ¡Ábreme esto! Termite. Voy. Las cámaras de mi. Ahí lo que le he fallado. Ahí lo que le estoy fallando. Me ha matado otro. Bueno, buen trajeo. Maté a Frost. Menos mal, tío. Uy. ¿Qué? ¿Te ha caído una pin en los pies? ¿Hola? Hay uno aquí. En pin 1. Pin 1 a la izquierda. De pin 1. Vaya, hostia, lo ha dado. Eh... Qué buena. Estoy droneando. Michu. ¿Qué tienes? ¿A tu izquierda? Hay en un punto, el Oryx. Hay en un A, sí. Ahí en A. El de A está lejos. El de A está lejos. En A lejos. A al fondo. Ahí. Qué buena. Y el más Info no puede. Buenísimo. Ganamos por Info, muchachos. Como sea, por ahí. Capitán, no hay respuesta. Toma. Díselo, Neymar. Mira, mira, mira. Toma. ¿Mbappé? Toma. Mbappé, vete. Toma. 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 Chau.